Bienvenidos a un nuevo video en el canal de A Tiempo 3P. En esta ocasión vamos a intentar subir el Cerro Cabras. Espero que lo pasen bien, divertidos en este nuevo video que vamos a presentarles aquí en este canal. Y se acompañen a subir hacia el Cerro Cabras. ¡Hola, hola! Gente, youtuberos. Ya hemos iniciado nuestra caminata hacia el Cerro Cabras. Este es el barrio 3, si no me equivoco y si no me corrigen, los que vean el video. Vamos por este lado, está bastante movido, ¿no? La arena, la carretera sería, ¿no? Sí, carretera. Bien, estamos por el barrio 3B. Ahora vamos a cruzar hacia la izquierda para poder empezar ya la subida a este Monte Cabras. Monte Cabras o Cerro de Cabras, como algunos lo conocen. Cerro de Cabras o Cerro Cabras. No lo sé. Déjenme en los comentarios si me he equivocado en mencionar este cerro. Este es el camino más indicado, correcto, para poder subir hasta el monte. Vamos a ver si no me he equivocado de camino, porque no conozco mucho. Pero gracias a que está bastante bien indicado también para poder subir a este Cerro Cabras. Hay varias formas, varias puntadas para subir al Cerro de Cabras. Es mi primera vez que voy a subir a este Cerro y quiero conocerlo y mirar desde aquí la ciudad de Alto Trujillo y también toda la ciudad de Trujillo. No sé por qué se mueve mucho la cámara, pero será porque tengo nervios. Es un bastante accidentado esta zona, pero subiendo con precaución si podemos llegar hasta Cerro Cabras. Eso es lo que nos han indicado. Hay que tener cuidado también porque por esta zona es poco silencio. No hay nadie y puede hacer que pueda ver gente que se dedica a otras cosas. Pero mayormente es tranquilo subir en una tarde, no hay nadie y puedes disfrutar en este monte. De aquí, mire, estoy justo a pie del cerro para iniciar la subida. Mira, esta zona de acá, estos son casos que están en construcción todavía. Yo creo que es bastante sencillo y humilde esta zona, por eso la gente todavía tiene casas de estera, de esteras, de cerrado, como se pueden ver, y de ladrillo y adobe, ¿no? ¿Ladrillo de tierra o de adobe? No me encendré muy bien. Miren, esta zona de aquí está justo a pie de este cerdito que vamos a subir. Está muy bonito, parece un río seco, un río dormido, porque cuando llueve creo que se activan las aguas por esta zona. Y ahí iniciaría la subida hasta este cerro. Mire, ahí lo puede ver en la cámara. Ahí está bonito este video, ¿no? Ahí queremos llegar, esa es nuestra meta, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Hasta aquí han hecho una trocha de carretera. Por esa zona que ustedes pueden ver, vamos a subir. Se ve muy bien, pero cuando te acercas está un poco accidentado, un poco feo. Pero vamos a intentarlo porque queremos que ustedes también conozcan este cerro de cabras desde sus casas, de donde nos ven. Somos a tiempo 3P, estamos en Trujillo, Perú, en este cerro de cabras, el más famoso y conocido, este monte, porque nos da unas vistas panorámicas de toda la ciudad y también del valle de Laredo, ¿no? Si se puede apreciar de aquí. Ya estamos justo ahí, donde les habíamos indicado. Y ahora va a empezar esta gran subida, que está un poco, mire, un poco accidentado. Pero sí se puede subir, usar zapatillas para poder subir este monte. Ajá, mire, aquí pueden ver ustedes como ya estamos avanzando y queremos llegar hasta el último, pero vamos a ver si ustedes serán testigos, si nos ven desde sus casas y déjenos sus comentarios. A ver, alguien de ustedes quizá conoce ya este cerro de cabras, entonces dejen sus comentarios, déjenlo ahí, compartan nuestro video para que otros también lo puedan ver. Estamos subiendo ya el cerro de cabras y vamos a ver cómo lo vamos a lograr este gran objetivo de llegar hasta lo más alto de este cerro y poder apreciar la ciudad de Trujillo. Es bastante bonito. Me está gustando porque corre bastante viento, aire, y en este tiempo de calor nos viene muy bien para un poco refrescarse porque hace mucho calor aquí en la ciudad de Trujillo, alto Trujillo. Por eso, si uno sale a este monte, pues toma un aire natural, un aire muy rico, delicioso, y disfruta de esta zona. Es que estamos a tiempo 3P, continuamos esta misión, queremos subir hasta el último. Muy bien, ahí continuamos, continuamos nuestra meta, nuestro objetivo de llegar hasta lo último de este cerro para poder apreciar toda esta ciudad. Sí, está un poco accidentado, ya tengo un poco de miedo también porque es bastante pendiente esta subida. Al parecer se ve muy bonito para poder subir con facilidad, pero cuando estamos aquí nos damos cuenta que sí es un poco accidentado, pero con zapatillas se puede caminar con normalidad y llegar hasta lo último de este cerro. Ya estamos casi a la primera parte, acá hay un pequeño cerro, vamos a ver si hasta aquí podemos ya mirar la ciudad de Trujillo. No se vayan, síganos aquí en este canal de Tiempo 3P, esta es nuestra aventura, subir hacia el Cierro de Cabras. Síganos tanto en Facebook como en YouTube, estamos emocionados y encantados de presentarles nuestro contenido de las diferentes ciudades del país, de Perú y también de otros, cumbres, montes y montañas, nos gusta ver, ¿no? Míreme, allí está ya una pequeña parte de la ciudad de Alto Trujillo, es la parte de las periferias, sería una parte bonita, muy tranquilo para vivir, solo que hay que arriesgarse a vivir, porque también las condiciones no son muy buenas, sin embargo hay gente que vive aquí y vive muy feliz. Somos a Tiempo 3P, no se olvide de suscribirse si no lo ha hecho, denle like, compartan nuestro video y le cuelcemos siguiente.